A mí, a ver, si te pones en qué le ha dado en la mano, le ha dado en la mano. El por qué le ha dado en la mano también, que puede haber un juego peligroso y por eso tiene la mano donde la tiene, para mí la tiene ahí porque también hay un juego peligroso previo. Si, por ejemplo, no tuviese el pie ahí, yo te digo que Iker tampoco tendría la mano donde la tiene. Y luego, yo creo que es un poco lo que dijo Ernesto, ¿no? El tener que ir buscando a ver si en cada jugada de gol hay algo, yo creo que en casi todas nos podemos encontrar algo. Entonces, si llega a ser justo esa jugada que la controla, le llega a Iñaki el balón y tira y mete, bueno, pues ahí igual sí que lo analizas, pero el irte a la jugada 30 segundos anterior, justo donde empieza, para ver si podemos encontrar algo y anular el gol, yo creo que el VAR, por lo menos desde mi concepción, no estaba hecho y previsto para estas cosas. Estaba para ocasiones fragrantes o cosas así. No puede ser que una manita o una patadita o lo que sea, pues te puedan dar un gol que para la atleta era muy importante. Yo creo, y ahora ya me voy a poner un poco más serio, que quizá esto que comenta ahora Gaiska, Alberto, amigos del canal de Twitch de Dazón, es un debate que se debería afrontar más temprano que tarde, y es el de el espíritu del VAR, ¿no? Si no estamos aplicando el VAR de tal manera que el espíritu del juego, de alguna forma está cambiando. No lo sé, me pregunto, Gaiska. A ver, yo lo veo así. Yo al final creo que tiene que ser algo positivo. No puede ser que seas como la policía. Para eso hay un árbitro, para eso está el juez, y es el que lo tiene que hacer. Obviamente, desde una cámara tranquilo, sin revoluciones, pues podemos sacar muchísimas cosas. Y si ponemos el VAR en todos los córners, hay penaltis en todos los córners. Entonces también, si nos ponemos a tal detalle, pues si lo quieres llevar al detalle, llévalo a todo. Llévalo también a un córner. Y dime en un córner quién no se agarra qué pasa en un córner, ¿no? Yo creo que eso es lo que, yo creo que pierde un poco el sentido. Yo dejaría el VAR para un penalti claro, pues como puedo ser el otro día que se equivoca el árbitro y al final da la vuelta atrás en el penalti del Valencia o Sasuna. Bueno, pues creo que es un penalti clarísimo, donde hay un contacto clarísimo, y ahí está muy bien que entre el VAR, ¿no? En una equivocación del colegiado. Pero bueno, una mano a 30 segundos y todo eso, yo la verdad es que no lo veo. Lo tengo por una cosa, ¿eh? Si me permite, Miguel Ángel. Sí, no, no. Te iba a preguntar a ti, Alberto, imagínate. Ya sé que es de... Ya como te conozco, ya tengo ya esa... Estamos conectados. Conocemos el timing de uno de ellos. Sí, es lo que decía ayer. Yo creo que estos debates es mejor hacerlos en frío, porque, ¿sabes? Para no vincularlo con algo inmediato, pero bueno, ya que estamos aquí los tres, los sacamos. Sobre todo porque el fútbol tiene una cosa con respecto a otros deportes, que es la continuidad en el juego. Y eso es... El ritmo es muy importante. En baloncesto, cuando quedan dos minutos y marcador ajustado, ¿cuánto se tarda en acabar un partido de baloncesto? Entre que faltan dos minutos, entre parón, no sé qué, tiro libre, falta no sé cuánto... Está más acostumbrado. Fútbol americano, se para mucho. Béisbol, se para mucho. Cualquier deporte, balonmano, se para mucho. Se para el tiempo. El fútbol es un deporte de tiempo... ¡Zum! Tiempo corrido, tiempo continuado. Y ese ritmo es muy importante. Entonces, por ejemplo, para darle el gol a la raciña, a mí sí que me parece bien parar dos minutos para verlo, porque es una jugada muy importante, es una jugada muy justa, y sí que merece la pena estar un rato ahí, porque es una jugada importante que puede decidir o no el partido. Pero el ritmo es muy importante. Y parar muchas veces... Y no me estoy refiriendo a ayer, estoy sacando el debate de lo de ayer. Parar muchas veces un partido, ahora parón, ahora reviso, ahora no sé qué... Oye, tío, árbitro, cobras cada mes, tío, pita lo que tengas que pitar, y si en alguna de estas te pasas tres pueblos, es cuando el bate hay que decir, oye, te has pasado de la raya. Bueno, pues nada, el debate que va a continuar, que va a durar unos días, en definitiva, Gaiska, Alberto, va a durar hasta que llegue la próxima jornada, y nos olvidemos de la mano de Iker Muniain, y hablemos de otra cosa, porque es que cada jornada tenemos algo. Y más allá de ese debate que os comentaba yo ahora, probablemente otro debate sería el de qué está pasando, independientemente del caso Negreira, ¿eh, Gaiska? ¿Qué está pasando esta temporada con el arbitraje en España? Porque todo el mundo tiene la sensación de que las cosas no están yendo como a todos nos gustaría, que el nivel del arbitraje este año no ha sido, o no es del todo bueno. Yo es que también creo que el VAR hace mucho daño al arbitraje, porque antes, pues era tu opinión contra la mía, pero ahora lo vemos parado las jugadas, las analizamos, y se ven más los errores de los árbitros. Antes, pues yo podía decir que era un error, pues que se anhelaron un gol, o que no era penalti, o que no era nada suficiente, ahora con el VAR te tumba todo. Entonces yo creo que ahora los errores del arbitraje se ven mucho más. Luego, yo creo que lo más difícil de todo ahora es cuándo decides cambiar esto. porque si lo cambias ahora la siguiente jornada y ya no empiezas a pitar cosas, hay algunos que están perjudicados. Si esperas hasta final de temporada, alguno va a decir, oye, si ves que hay un error, ¿por qué no lo hemos cambiado antes? Yo creo que ahora es difícil el poder cambiar y para mí creo que hay que cambiarlo lo antes posible, porque creo que hay mucha gente perjudicada, muchos clubes perjudicados. ¿Os acordáis cuando sacaron la norma aquella de oye, y Sotone, tendón de aquí, es roja directa? Sí, 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 hace tres temporadas o algo así, ¿no? ¿Fue Modric en Balaidos? Sí, sí, sí. ¿Jorge Molina en el Metropolitano? ¿Hubo tres o cuatro? Sí, es verdad. Y dijeron, a ver, a ver, alguien dijo, a ver, a ver, calma, 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 te pueden pisar, yo puedo ir corriendo, se me cruzó un tío delante y le puedo pisar. Con la foto, el frame, ahí, este es un pisotón y es roja directa. Y se cambió, hubo circulares, no sé qué, se matizó un poquito que ya no eran todas rojas, sino que dependiendo de la intensidad. Pero claro, es lo que dice Gais, que hay equipos que, oye, me han expulsado ya en la jornada 8, a mí me expulsaron a dos tíos, no sé dónde, ¿y ahora qué pasa? ¿Quién me devuelve eso? Y fíjate que esta temporada se dijo, hay varios momentos en los cuales tiene que haber más intensidad que en otros momentos. ¿Por qué? Porque el castigo es muy grave. Tarjeta roja tiene que ser muy gorda. Esto, yo estaba presente y nosotros también, la reunión del CTA. Sí, sí, sí. Roja directa tiene que ser jugada gorda, de verdad. Penalty tiene que ser más infracción en el área que en el centro del campo. Es decir, palabras textuales, la misma falta en el centro del campo que en el área. Puede que en el centro del campo sea falta, en el área no. Porque el castigo del penalti es muy grave y anular un gol, por faltita, que es lo que yo veo en Lenormanda ayer. Es decir, para anular, para quitar un gol, tiene que ser una cosa, un contacto, eh, aquello... Potente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso fue el... fuera penalti, stop penaltitos, ¿no? Era un poco el eslogan, ¿no? Pues no, pues parece que sí, pasa agosto, septiembre, octubre, tal, 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 y no. Y ahora ya, pues, es que la ha tocado un poquito, es que no sé cuánto, y así. Yo ahora hay una acción, si me dejáis. Sí. Hay una acción, cuando un atacante normalmente tiene el balón y bracea, ahora se están sacando un montón de amarillas, yo entiendo que si es un codazo, sí que es una amarilla, incluso roja, pero eso de que le toca un poco con la, con las yemas de los dedos, la cara o el pecho y se tira y es amarilla, es imposible que alguien te pueda hacer intencionadamente con las yemas de los dedos, daño en la cara por... Y tienes el balón, tú no puedes estar mirando atrás, es natural echar ese brazo atrás, se están pintando un montón de amarillas, incluso rojas, por braceos de gente, de atacantes que tienen el balón. O sea, es lo que decimos, esas faltitas que ahora ya son amarillas y luego, ojo, que ahora se juega con muchísima intensidad y que tú eres un jugador y en el minuto 5 tienes una amarilla porque has braceado corriendo, teniendo tú la posición del balón, me parece una locura y se está pitando muchísimo.